El Jefe de Narcos Usted decide mi amigo si nos partimos la madre O si me deja pasar lo que traigo en este trailer Yo le aseguro mi amigo que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo, billetes sale a morir En cambio si no coopera, la suerte va a decidir Le contestó el comandante, para que tanta violencia Mejor vayame diciendo, cual va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar, por usar la inteligencia Y hay que dar un saludo, compa Torito de Guerrero Y duro y duro mi revelación de paz El valor es necesario para llegar a ser grande Pero ser inteligente, también es muy importante Hay que tener las dos cosas, para salir adelante Tenía razón aquel jefe, eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada, demostrar que eres valiente Al menos que no te guste, disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas, a donde estaba planeado Y aquel jefe de gobierno, hoy se encuentra revirado En dos o tres meses tuvo, lo que nunca había soñado